Hola Gise, bueno muchísimas gracias, estamos desde el patio de Lindo Froilán con esta noche fría, pero obviamente le ponemos el calor de lo que va a ser, esto es la antesala prácticamente, de lo que va a ser el próximo fin de semana, una nueva edición de la Marcha de los Bombos. Bueno, estamos aquí con los precursores, los creadores, el alma mater de la Marcha de los Bombos, Tere Castronomo y el lindo Froilán González. Bueno Tere, muchísimas gracias, buenas noches. Bueno, organizando todo y haciendo esta presentación oficial para los amigos. Sí, muchas gracias a ustedes que se han venido al patio, qué lindo poder recibirlos, estar con ustedes. Y bueno, acompañados por tantos amigos, los músicos populares, mirá, allá anda Migui Cáceres, anda Gabriela Costa y tantos chicos que nos acompañan siempre en esa patria. Tenemos energía porque succionamos la energía de los jóvenes, es así de fácil. Y bueno, mirá, mirá ese manojo de amigos que han colaborado todos para que hoy estemos juntos para festejar una marcha más desde el patio del lindo Froilán. Bueno, Froilán, la antesala, la previa de lo que va a ser la marcha, ¿qué se siente en esta décimoquinta marcha? Frío no lo sentimos. Y tampoco va a ser frío la marcha, así que va a estar bien. Ya he hablado con el jefe máximo, arriba. Entonces, así que el tiempo va a estar bien porque nos acompaña. Pues no vas a creer, todas las marchas que hemos hecho en todo el país, en ninguna ha llovido. Y habiendo, estando en Buenos Aires lloviendo, el lugar que hemos hecho la marcha no llovía. Bueno, ese es el espíritu que hay en el patio porque, además, siempre cuando salgo a una marcha le pido lingerita. Así que, ese siempre nos ofrece los días, incluso todos los domingos, mirá que había llovido en la semana, pero los domingos termina el patio y se larga la llovina. Así que, le digo que estamos contentos con tanta gente, con tantos amigos, mirá todos los que han venido a este patio para poder... Guisito, ¿eh? Guisito. Están... Nadie atiende porque está con el guiso. Todos compenetrados con el guiso. Bueno, también que se encuentra aquí, como le decíamos, autoridades del gobierno provincial, bueno, el jefe del gabinete Elías Suárez, bueno, Elías, muy buenas noches por acompañando a tantos amigos que se suman a esta movida cultural tan importante que tiene la provincia y la madre de ciudades. Sí, la verdad que muy contento y muy agradecido con Froilán, con Tere, muy contento por poder acompañar esta decimoquinta edición de la marcha de los bombos y hoy esta noche, recordando desde el principio. Esto, la verdad que es el sostenimiento verdaderamente de una política cultural que se viene desarrollando hace muchos años con la participación de la gente, porque la marcha es un espacio de participación. Y desde luego, desde el Estado municipal, provincial, nuestro deber es acompañar y nuestra gobernadora así nos ha indicado poder acompañar toda esta política que es justamente el sostenimiento de nuestros valores, de nuestras raíces, de nuestra historia. Y esta marcha representa eso. Así que yo muy agradecido con Froilán, con Tere y con toda la gente que participa edición tras edición, año tras año, desde acá, desde el patio y de otros lugares que también confluyen hacia nuestra Plaza Libertad y en donde, sin duda, este año va a ser también multitudinario como otros años. Esto en el marco de una fiesta de nuestra ciudad, como se inició en aquel momento, en el 2000, antes, y que la verdad que es muy contento por ello y desde luego muy orgulloso por poder participar como uno más esta noche en nombre de nuestra gobernadora, la doctora Claudia de Zamora y desde luego muy agradecido por ello. Muchísimas gracias, Elías. Bueno, Tere, vamos a compartir cuatro minutos de un video que, bueno, se ha querido elaborarlo, realizarlo para reflejar estos 15 años de la Marcha de los Bombos. Vamos a invitar a la gente a poder disfrutarlo. Bueno, listo, es un hermoso video, este video que le agradecemos muchísimo a este jefe que nos ha querido dicho, le ha ido con la idea y esto es el video. Ahí lo vemos entonces. La marcha, la marcha de los Bombos es un piquete por la cultura. Hace 15 años, juntamos 900 bombos para la primera marcha y bueno, y hoy se ha convertido en un ícono. Y escuchar tantos bombos juntos realmente te hace erizar la piel. Es decir, la tir de los bombos hace que nosotros empecemos hace 15 años a sentir que Santiago empezaba a cambiar. En el año 2003, cuando empezaba a generarse la marcha, necesitábamos juntar 450 adhesiones, 450 bombos, porque Santiago cumplía 450 años. Y esas adhesiones fueron completas y con mucho entusiasmo, cubiertas en menos de dos o tres días. Desde la primera marcha que se hizo allá por el año 2003, generó una cosa en el pueblo, que el pueblo se adueñó de la marcha. Venir caminando kilómetros y kilómetros, con el atir de los bombos, con tanta gente, ver alrededor tanta gente, no tiene explicaciones. Queremos que la marcha trascienda a través del tiempo y así también la juventud se vaya sumando de generación en generación. Hemos entendido que la raíz y la fuente de todo crecimiento es la cultura en nuestra provincia. Y la marcha es un elemento fundamental de estos cambios culturales. Lo que ha significado es unir a través de instrumentos la marcha y la gente, unir a toda Sudamérica. La marcha de los bombos ya no es más santiagueño. Ha salido de Santiago del Estero para convertirse en un sentimiento, no solo santiagueño, sino también nacional. Y por qué no internacional también. La marcha es del santiagueño y de los que vienen y aman la tradición del folclore en sí, porque lo sienten así al bombo legüero y lo sienten propio, y lo sienten en su propio corazón. El que no sabe tocar de los sienten el amor, pobre en mi bombo legüero, quiero nada al morir, póngate el parche en mi cuero, pásenle a ti. Amigos queridos, vénganse, acérquense hasta nuestro pago, vengan a la marcha de los bombos, que se van a llevar este latir de nosotros, que desde hace 15 años la venimos sosteniendo. Muy bien, ahí teníamos entonces este video conmemorativo de los 15 años de la marcha de los bombos. Estamos aquí, obviamente, en el patio de Lindo Froilán González, pero obviamente el aditamento más importante para esta noche fría son las comidas típicas, y es por eso que vamos a acercarnos por acá. Si llegamos con la cámara de Gustavo Ibáñez, vamos a pedir permiso. Está la gente degustando el tradicional guiso. Miren ustedes, para esta noche tan fría, estamos aquí en el patio de Lindo Froilán, y en instantes todo el equipo de Noticielos 7 va a degustar y a probar este sabroso guiso que está bien pulsudo, bien jugoso guiso de arroz, hay tortilla y empanada. Bueno, así que vamos a compartir esta noche fría, pero en la que le ponemos mucho calor a este patio de Lindo Froilán González, que han anunciado oficialmente y han lanzado oficialmente la decimoquinta marcha de los bombos. Bueno, ahí está entonces Víctor Gauna. Víctor, me imagino que a esta hora y en ese marco ya se les abrió el apetito, ¿no? Mirá, ya me sirvieron las señoras aquí su nombre, por favor. Francisca. Francisca, ¿y el suyo? Marta. Marta, Marta y Francisca han sido las responsables de elaborar este guiso y yo no puedo dejar de terminar este móvil en vivo, pero van degustando el guiso de arroz. Bien, bueno, ahí va el aplauso. Sabroso, con todos los condimentos esenciales. Gracias, Víctor. Aplauso para la guisera, por favor. Bien, por la pancha, bien, por la pancha. Muy bien. Para las cocineras. No tenemos que prohibir este tipo de notas hasta ahora, ¿eh? Así que bueno, nosotros tenemos por acá, ¿ustedes disponen otra salida más? A ver. Sí, sí, enseguida volvemos, Víctor.